¿Dónde está la capitana? Pido mil disculpas por no estar aquí. Yo no sé si me permitirán estar el resto del día. El tribunal viene decidido a todo. ¿Es que acaso ustedes creen que pueden hacer lo que se les da la gana? Nadie puede llegar tarde. Nadie. Señor Rafael, retírese del sed. ¡Rentírese del sed! Los enfrentamientos entre ambas guerreras continúan. ¿Cuál es su problema? Si tú me vas a buscar, me vas a encontrar. ¡Oh! Y la guerra llega más fuerte. ¡Brita Carvalho se recupera y se tuve! Más intensa. Óperas y leones cada día entregan todo para demostrar quiénes son los mejores. Esto es Guerras. Buena temporada. Esto es Guerras. Guerras. ¡Viernes! ¡Viernes! ¡Ah, no! Ah no, bueno Las Belizas La Michelle, la Chey, Chey, Chey Corina, por Dios El viernes se empieza Espectacular Muy bien, las mascotas, ¿cómo bailan? No, por favor ¡Qué bárbara la cobra y el león! Bueno, hasta hace un ratito estaba bueno ¡Muy bien! ¡Ah no! ¡Qué seriedad baladán! ¡Qué profesionalismo del uruguayo! ¡Hugo, qué increíbles los pasos! ¡Muy buenas noches! ¡Felicitaciones a los que lo hicieron bien! Digo a todos, a todos, a todos que lo hicieron bien ¡Increíble! ¡Espectacular! Así arrancamos Hoy día, viernes Bueno El programa de ayer tuvo cierta polémica al inicio Y al inicio tampoco estuvo Michelle como para escuchar ciertas cosas Así que nosotros tan buena gente Como Michelle no pudo escuchar En su casa no tiene internet No pudo ver lo que pasó ayer Vamos a ver lo que sucedió anoche con Melissa Paredes y ella Yo pensé que todo eso de creerse el sol De alardear Era todo un show Pero veo que la chica se lo cree en serio Acá todos somos iguales Y si tú me vas a buscar, me vas a encontrar A mis enemigos los elijo yo Lo he escuchado un millón de veces No seas básica No quieres estar al costado de Melissa Paredes No, aprovechando que me preguntas Aquí ¿Cuál es su problema? Yo ya hablé y me da flojera hablar dos veces Te vuelvo a repetir y ahora sí en tu cara A mis enemigos los elijo yo Y tú nos haces la lista Si tú quieres figurar, búscate otro Yo no, no estoy disponible Al costado de Facundo Y al costado de Melissa, te ganaste ¿Me quieren torturar? ¿Es la silla de la tortura? ¿Qué es esto? Tranquila, Michelita Que nadie te va a hacer nada Si me convierto en No sé En Tú sabes Esa que revive muertos No puedo Joder ¿Me estás grabando ya? Ya no me interesa responderte Quieres mil besos Te mando mil besos Pero contigo no tengo problema ¿Ok? Búscate otra A ver Ayer yo les preguntaba a ustedes Si es que tenían Algún problema de antes Melisa Melisa me dijo que no Michelle, ¿tú tienes algún problema de antes con Melisa? Ninguno ¿Qué problema podría tener? Si ella y yo no hemos sido cercanas Entonces no entiendo ¿Qué es lo que pasa entre ustedes dos? ¿O en Ventanilla no se prestaban la pelota de volei cuando eran chicas? No entiendo O sea, ¿por qué? Tampoco era de mi zona Ahora, yo voy a aprovechar ese momento para aclarar algo Voy a hacer algo Que va contra mí Pero lo voy a hacer porque realmente lo siento hacer Entonces Creo que hemos empezado con pie izquierdo, Melisa Yo no sé qué cosa te puede haber causado a ti que me tengas tanta rabia Pero sí te voy a decir algo No tengo ningún problema contigo No me molesta tu presencia Al contrario, considero que eres una chica guapa para el programa Está bien No quiero pelear más ¿Eres Michelle o su hermana buena? No entiendo ¿Quién le ha venido hoy día? Tú, a ver, tú cuéntame, ¿qué ha pasado? Yo tampoco en realidad Pero sí hubo algo que a mí me molestó El día del baile me tiró el pelo prácticamente en la cara Y eso para mí es una provocación Y luego viene a lavarse las manos Y a decir que no quiere nada Que no sé qué, que no sé cuánto Bueno, bueno Mira, hay una bandera blanca acá sacada Michelle Pero vamos a ver si la sigue agitando Después de ver el confesionario de Melisa Paredes Melisa Paredes Habla fuerte y claro De Michelle Zoyfer Me da risa esta chica Viene con sus aires de diva frustradita No sé si tú estás acostumbrada A amenazar a la gente A mí no me das miedo Ni tú, ni nada No te gusta ni perder en el juego del globito Es que desde que llegaste estás perdiendo Vas a ponerte a llorar Me buscas Como esto es El pelo en la cara Bajo Muy bajo Eso es provocarme Ya más allá de las palabras Ay, yo creo que estás un poquito afectadita Que yo me voy a colgar Me atono Colgar de ella Yo llegué a este programa y no fue por ¿Sabes cómo me hice conocida? Porque fui reina No porque fui postulante como otras Y nunca pudieron ser Las cosas claras, nena No hay muchas personas que te critiquen que llegues tarde Parece que el tribunal también te lo permite Eso también estaba en tu contrato Junto con Eddie Esta plasecita tan copiada Tan brillada De Ay, a mis enemigos los elijo yo Ya lo escuché muchas veces Ya No seas común No seas básica Ay, que un cambio Ay, un sol Ay, está un poquito robusto ese sol Así que Chau Bueno Antes de pasar el video Michelle estaba diciendo que había empezado con pie izquierdo Y que ya como que habías agitado la bandera de la paz ¿Seguimos con la bandera de la paz o...? Por supuesto, por supuesto Yo mantengo mi posición En este momento estoy siendo capitana de un equipo Liderando un equipo Por lo tanto una pelea es de dos Si ella se tomó el tiempo para hacer todo eso Es un tiempo gastado de ella No mío No, de verdad Si tú quieres pelear Pelea sola Gracias ¿Tú quieres pelear? Me da risa que Aquí La única que empezó Tirándome el pelo en la cara Fue ella Pero ya veo que No está acostumbrada Que le responda Ya veo que nadie le responde Y tiene miedo Pero eso no me juzga Al contrario No la necesito ella Y jamás En todo este tiempo que tengo en televisión He necesitado de ella Así que La paz para ella también Perfecto Entonces paz y amor Chicas Ponme la música celestial Paz y apagada Llegó la paz A este guerra Muy bien Chicos ya están todos listos Afuera Se viene Ronda mixta Empiezan las mujeres Ahí está entonces Ya veo que están listas Corina y Sheila A la cuenta De tres De tres Dos Dos Uno Uno ¡Va! Corina y Sheila Sheila y Corina Ahí están las dos Dos guerrerazas Ahí le están dando con todo Corina y Sheila Sheila y Corina La gente se vuelve loca Las tribunas Entonces Empiezan a sacar las maderas Corina y Sheila Sheila y Corina Muy parejo la cosa Yo creo Y ya tiene Sheila La cita Ahí va Shea Se demora Corina Sheila tiene ventaja Tienes que pasar Corina Así como está haciendo Sheila No, ¿qué hace? Corina Entra a la jaula Por Dios Ahí está El hombre roca El hombre roca Zigzagueando Zigzagueando Y ahí está A romper el cubo Número dos Rápidamente El hombre roca Empieza a sacar los ladrillos Cuidado gente Cuidado que les caen los ladrillos Corina mano Toca la campana Y ahí está El hombre Increíble Rafael Cardoso A dar el encuentro Al hombre roca Sacando los ladrillos A toda velocidad Sebastián Ya está Llegó el hombre increíble Sacó Cuidado chicos Con los ladrillos Vamos Ahí está El hombre roca Ya tiene la cinta Y en cambio El hombre increíble Tratando de sacar los ladrillos Pero hizo cualquier cosa Sigue sacando Ahí está Sebastián Tiene que amarrar Para que pueda salir Creo que es Anchi La que va a salir Anchi se coloca en posición El hombre roca Tiene que amarrar Para que pueda salir Anchi El hombre roca Ahora sí Sale Anchi Ahora Corre Rafael Cardoso Ahí está corriendo Rafa Con todo A toda velocidad Pero Anchi tiene una ventaja Que puede significar bastante Para este juego Ahí está Rafael Cardoso Ya va a llegar Llega Rafa Tiene que amarrar La negra se demora Ya sacó Ahora empiezan a sacar las bolsitas Va Belisa Diosa A toda velocidad Le quiere dar el alcance A Anchi La diosa empieza a avanzar Rápidamente En zig zag Zig zag Zig zag Ahí está Se va al cubo número 3 A romper el cubo Listo Sacó Y ahora empieza a sacar Las cadenas Cadenas para Melisa Bolsas para Anchi Muy bien Y después va a ser a la inversa Ahí está Sacando Melisa Diosa Las cadenas Vamos Meli Ahí está Melisa entrando Ya salió Patricio La libere parodi Melisa tiene que amarrar Y tocar la campana Pero Patricio ya está de ida Melisa está de vuelta Ahí va la libere Patricio parodi Se va a la número 4 Empieza a tocar Ya está Se le abrió las 4 Y empieza a correr Pezaretsi 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 Ahí va Pezaretsi Empieza a sacar Pezaretsi Las bolsas A toda velocidad Ahí va Pezaretsi Es una máquina Sacando las bolsas Listo Empieza a correr Pezaretsi Le van al alcance A Patricio Callaza espera Salió Nathalie Ya salió Nathalie Ahí llega Pezaretsi Vamos Pezaretsi Concéntrate en la amarrada Va Nathalie Bertis Vamos Listo Sale Callaza Va entonces Callaza Con todo A darle al alcance A Nathalie Llegó Callaza Llegó Callaza Y empieza a buscar La cinta Callaza Ya la tiene Nathalie Ahí está Callaza buscando Nathalie Zigzag Callaza sigue buscando Y ahora tiene Lo que se viene Va a ser de fotografía Callaza con todo También llegó Nathalie A amarrar Nathalie tiene que amarrar Y tocar la campana Ahí tocó Se va Baladán El Yoruba Se va a enfrentar A Facundo El Huacho Listo Salió el Huacho ¡Ay! Lo que se viene Lo que se viene Ahí corre Baladán Va a llegar el Huacho Baladán da un salto Llegó ¡Uy! ¡Ahí viene el Huacho Ventaja para el Yoruba El Huacho se tira de cara Empieza a sacar las llantas Hay una ventaja para el Charrua Va con todo A sacar las llantas Listo Baladán ya tiene la cinta El Huacho se demora Problemas para el Huacho Que tiene ahí cierta complicación Tiene Ignacio Baladán Entró en zigzag Zigzag Y... Va a amarrar Ignacio Baladán ¡Puntos para los Leones! ¡Puntos para los Leones! ¡Puntos para los Leones! ¡Puntos para los Leones!